El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se referían. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy es Marte Santo, es el segundo día de esta semana que la Iglesia nos regala para preparar nuestro corazón para la fiesta de Pascua y poder meditar un rato más si estamos dispuestos, como decíamos ayer, a asistir a esa fiesta como lo hizo Cristo. Y en este día las lecturas nos presentan, nos enseñan y nos ayudan a saber si nuestro corazón está dispuesto a celebrar la fiesta. Nos enseñan algo que podíamos llamar como la frustración final, el desaliento final, el desaliento último. Jesús no creó ninguna empresa, Jesús no construyó ninguna fábrica, no tuvo un hogar, no dejó descendencia alguna. ¿Por qué? Porque todo su tiempo y porque todo su amor, porque todo su pensamiento y toda su voluntad, porque todas sus fuerzas estuvieron empeñadas sólo en una cosa, la llegada del reino de Dios. que Dios empiece a reinar, que podamos todos descubrirlo como Padre y descubrirnos nosotros como hermanos e hijos de ese Padre. Entonces, cuando nosotros recorremos la Escritura, nos preguntamos y entonces ¿qué son los milagros de Jesús? Son señales de ese reino. ¿Y qué son las parábolas de Jesús? Y son palabras de ese reino. ¿Y qué es su humildad, su trabajo, su continuo e incansable caminar, su esfuerzo ante las multitudes o ante personas particulares, su oración de la noche, su labor del día? ¿Qué es? ¿Qué es todo eso? Anunciar que Dios reina. Anunciar en las plazas, anunciarlo en las calles, anunciarlo en los campos, decirle a todos, especialmente a los más pobres, consolar a todos, especialmente a los más pecadores, sanar a todos, especialmente a los más enfermos, liberar a todos, especialmente a los más oprimidos. Esa ha sido la vida de Jesús. Esa ha sido toda la vida de Jesús. Es decir, Él no hizo más y esto es algo muy profundo. Jesús no hizo nada más, solamente hizo eso. Él tiene en su corazón la voluntad del Padre, Él tiene en su corazón ese deseo quemante, el deseo absoluto como sólo pudo existir una vez en la historia humana, el deseo absoluto de que Dios reine, de que aparezca la gloria de Dios, de que su nombre sea declarado santo y glorificado por todos. Este es Jesucristo. Nadie se ha consagrado tanto a su tarea como Jesús que empezó a anunciar el reino ya en su manera de ser concebido en la pobreza de su nacimiento, en el ocultamiento de su infancia, en la obediencia de su juventud, en la humillación de su bautismo, en la grandeza de su generosidad, en la bondad de sus palabras, en las maravillas de sus signos. desde el vientre materno está anunciado en lo que Dios es bueno, que hay gracia, que hay vida, que hay perdón. Ese es Jesucristo. Y lo que nosotros vamos a presenciar en esta semana y que está apareciendo ya y que se ha dicho ya en las lecturas de hoy, es que ese único proyecto de Jesús que es por así decirlo el todo de Jesús, ese único proyecto del reino se resquebraja de arriba a abajo. Ha aparecido una grieta. Jesús que parece tan fuerte en todo el Evangelio dice hoy la palabra se conmueve, se estremece y el mismo parece quebrarse cuando dice uno de ustedes me va a entregar. Como que ha llegado el veneno, como que ha llegado la cizaña a ese reducido grupo al que Jesús se ha dedicado de un modo de un modo tan especial. ¿Se acuerdan que más de una oportunidad Jesús se retiró con ellos solos y dejó las multitudes aunque hubiera todavía endemoniados por liberar, pecadores por perdonar, enfermos por sanar, dejó de lado todas esas multitudes para dedicarse a ese pequeño puñado de hombres para decirles a ellos de una manera si se quiere más particular, más clara, para decirles a ellos las dimensiones, la longitud, la anchura, la profundidad y la belleza de lo que significa que Dios reine. Se ha gastado, se ha quemado por ellos. Uno de ustedes me va a entregar, dice Cristo. Y esto significa que al mejor médico se le va a morir ese enfermo. Significa que el mejor maestro no pudo con ese discípulo. Esto significa que el mejor abogado no pudo defender esa causa. Y esto significa que aún a Dios nosotros le podemos mostrar nuestro rechazo. Judas comió el pan mojado en salsa, miró por última vez a su maestro y se retiró. Era de noche. ese profundo fracaso, esa noche que está en el ocaso de la vida de Cristo, esa noche que no significa solamente el frío o la lejanía del sol, sino ante todo el helado corazón humano que puede resistirse a Dios, esa noche se la tuvo que beber de un sorbo Jesucristo. Esa es la noche en que lo traicionó Judas y en Judas toda la ingratitud y toda la traición humana. Así como Cristo le daba pan untado en salsa, le daba alimento a Judas. Judas tenía también y en él todas nuestras traiciones y todos nuestros pecados teníamos también que darle a Jesús. Y ese cáliz, ese cáliz dado por Judas y antes que Judas dado por Dios para la redención nuestra, tendrá que beber Cristo. Ese es el cáliz que hará llorar. y hará sudar sangre a Cristo. Era de noche y es la noche del profundo desaliento. Es la noche en la que vemos derrumbarse a este hombre. Pensemos en un artista, en un artista que sentiría un gran artista si tomáramos una de sus grandes obras maestras y la destruyéramos ante sus propios ojos. Qué tristeza, qué lamento habría en el corazón de ese hombre. Pensemos en el más amoroso padre de familia que viera con horror cómo torturan y asesinan a su hijo. pensemos en el poeta, pensemos en el empresario, pensemos en el comerciante o en el abogado que ve deshacerse la obra de su vida. Bueno, infinitamente más que eso es lo que le va a suceder a Cristo en esa noche. Esa noche que hiela hasta lo más profundo de sus huesos. era realmente de noche. Y por eso en la primera lectura hemos escuchado en el capítulo 49 de Isaías donde se habla de un personaje que nunca terminaremos de saber si es el pueblo judío en su conjunto o si es Jesús como representante de ese pueblo o si acaso puede ser cada uno de nosotros cuando llega esta situación ahí se nos habla del siervo de Dios y miren lo que dice ese siervo en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas es el absoluto desaliento es la profunda congoja es la terrible angustia de un hombre que sabe que tiene que despedirse de la vida pero que en el caso de Jesús se va de una vida que no gastó en sí mismo sino que la gastó en los demás porque como dicen de manera perfecta los padres de la iglesia todo lo que recibió de nosotros por nosotros lo gastó cuerpo tuvo para ofrecerlo por nosotros días tuvo para gastarlo en nuestro servicio ojos boca y manos tuvo para que se le quemaran por el sol para que se le cansaran bendiciendo y sanando enfermos nada tuvo Cristo que no entregara por nosotros este Cristo este Cristo que tiene que despedirse así de esta vida puede apropiarse de un modo infinito y singular de esas palabras en viento y en nada he gastado mis fuerzas Jesús Jesús no va como un enamorado enseguecido sino que va con el realismo del hombre que sabe que pasos va marcando la providencia de Dios en su vida se ofrece Pedro ¿vieron? yo no te voy a dejar se ofrecen los discípulos yo nunca renegaré de ti pero Jesús sabe con mucho realismo que ese cáliz y que esa noche solo la puede soportar y solo la puede beber Él y que quedará infinita y definitivamente solo pero desde esa soledad de la cruz y desde ese sepulcro podrá seguir diciendo lo que sigue del cántico del siervo en realidad mi derecho lo llevaba el Señor mi salario lo tenía mi Dios si nada recibió de nosotros que no diera por nosotros pero de Dios recibió la gloria y por eso dice ha llegado la hora gloríficame Padre ese gloríficame Padre significa no le cobro nada a este mundo no le pido nada ni a ustedes ni a nadie mi gloria mi salario mi redención solo la tiene Dios y con esa convicción y con ese amor y con esa oración lo veremos morir en la cruz y resucitar para paz nuestra y para gloria del Padre bueno hermanos frente a esta enseñanza de hoy hagámonos entonces la pregunta estamos dispuestos nosotros a venir a la fiesta acerquémonos hoy entonces a este altar para alimentarnos de estos misterios y pidamos a Cristo que también nosotros seamos gloria del Padre y que no le pidamos al mundo lo que el mundo no podrá darnos sino que sepamos recibirlo todo de Dios así nos lo enseña Cristo y así nos lo conceda el mismo Señor que así sea Música Música Gracias por ver el video.